Andaba yo sin paz siguiendo a Satanás Mas un buen día el Salvador me halló Hundido en la maldad y lleno de ansiedad El grande amor de Cristo me alcanzó El gusto es cambiar con Jesucristo Sé como Dios con él yo tengo Oye mi clamor, mi fiel consolador Penas y aflicciones, con Salvador y con canciones Voy a lavar por su amor que me salvó De lodo de maldad y negra iniquidad Jesús me levantó con tierno amor Me encuentro hoy feliz Si voy a aquel país, no para siempre cantaría al Señor El gusto es cambiar con Jesucristo Sé como Dios con él yo tengo Oye mi clamor, mi fiel consolador Penas y aflicciones, con Salvador y con canciones Alabanzas por su amor que me salvó El gusto es cambiar con Jesucristo Sé como Dios con él yo tengo Oye mi clamor, mi fiel consolador Penas y aflicciones, con Salvador y con canciones Alabanzas por su amor que me salvó El gusto es cambiar con Jesucristo Sé como Dios con él yo tengo Oye mi clamor, mi fiel consolador Penas y aflicciones, con Salvador y con canciones Alabanzas por su amor que me salvó Alabanzas por su amor que me salvó